Luces en los terremotos. ¿Vos viste luces en los terremotos? Yo realmente nunca lo vi. Pero fíjate lo que dice la plaza Cielo Tierra. Hoy hablaremos acerca de un fenómeno que se conoce hace cientos de años, pero del que se entiende poco. Las luces de los terremotos. Existen muchos ejemplos acerca de estas luces que se ven en el cielo antes o durante los sismos. ¿Qué son? Bueno, lo primero que uno piensa es que están relacionados con generadores eléctricos que estallan a causa de los destrozos del terremoto. Pero esta hipótesis no alcanzaría a explicar por qué esas luces se ven antes de los sismos. Existe documentación acerca de estos destellos en el cielo desde el año 869 d.C. en la obra Nihon Sandai Shitsuroku, la verdadera historia de los tres reinos de Japón. Allí narra cómo estos destellos se vieron en el cielo antes de un terremoto de magnitud 8.0. Entonces, ¿qué son? Debido a que se producen únicamente los terremotos, estos resplandores no han podido ser estudiados en profundidad aún. De hecho, durante mucho tiempo la ciencia creyó que tenían que ver con mitos y leyendas de la literatura antigua, que no existían. Pero a partir de la evidencia surgida en grabaciones de videos, empezó a indagar acerca de sus orígenes y para investigar si estos destellos se podrían usar para prevenir a la población sobre futuros sismos. Una primera hipótesis señala que el rápido y violento frote de estas rocas en las zonas de fallas tectónicas es suficientemente intenso como para producir esos brillos en el cielo. Y distintos minerales producirían distintos colores de luz. Otras conjeturas sostienen que podría deberse a un fenómeno natural eléctrico causado por la fricción de las rocas. De menor altura e intensidad que un rayo de tormenta, pero que podría causar cerca del suelo una descarga similar que haga ese relámpago en el cielo. Lo más probable es que la explicación completa sea alguna combinación de estas dependiendo de la composición de la roca y la intensidad del terremoto en cada falla tectónica. La naturaleza impredecible de los movimientos sísmicos significa que va a tomar mucho más tiempo llegar a una respuesta completa sobre este fenómeno.